Tengo acá un molde de una carita y lo voy entonces a llenar de masa para darle forma a nuestra cara. Bueno, en la parte de atrás de lo que vendría siendo la parte trasera de la cabeza, la parte de arriba, voy a colocar una media esfera de icopor y voy a forrarla. Vamos con mucho cuidado a retirarlo del molde. Vamos a alargar un poco el cuello. Con un palito o con los dedos vamos por ejemplo a aplanarle un poco más la nariz, agrandarle los huequitos. Y los labios los vamos a hacer un poquito más gruesos. Bien, por ahora entonces ya tenemos la carita de nuestra negra, no interesa que aquí nos haya quedado un poquito deforme, porque igual esto lo vamos a tapar después con un turbán. Con una cuchilla voy a venir y voy a cortar. Tengo en este momento un tubo de PVC. Yo no les voy a dar medidas exactas porque depende del tamaño en que ustedes la quieran. Mi tubo es bastante larguito, no sé exactamente cuánto mida. Lo que voy a hacer ahora con este tubo es forrarlo en masa. Bueno, tenemos acá nuestro tubo forrado. No interesa que nos haya quedado un poco áspero en algunas partes. Tengo dos medias bolas de icopor y con masa voy a venir y las voy a pegar acá en el borde del tubo. Acá, que me queden iguales. Y voy a empezar a cuadrar acá para ir haciendo las nalguitas. Vamos a ir entonces moldeando lo que sería irle dando forma a lo que sería la colita. Acá en la parte de adelante voy a tratar de darle forma como una rodilla, digámoslo así. Y entonces voy a venir con una tira de masa y se la voy a colocar acá haciéndole como si fuera una rodilla. Vamos a darle como forma a la otra pierna y voy a colocar una tira, un rollito ahí y lo voy a tratar de unir al tubo redondeándole acá en la parte de arriba. Entonces ya tenemos la cola, digamos que una pierna y la otra pierna. Tengo acá esta basecita que era de una, es una macetica. Y lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a colocar acá en el centro. Bueno, vamos a hacer la parte superior del cuerpo. Tengo una bola y voy a empezar a hacer como una gota. Acá. La plano un poquito en la parte de arriba. Y empiezo a moldear lo que sería la cintura. En la parte de arriba vamos a empezar a darle una formita como si fueran los hombros. Voy a hacer dos bolitas de masa que sean iguales y voy a venir y se las voy a colocar acá. Para simular los senos. Vamos a empezar a darles entonces forma como de gotica. Ahora lo que voy a hacer es venir entonces y pegarle acá. Tengo una bola de masa y la voy a estirar para hacer los brazos. Lo que voy a hacer ahora con esta tira que he adelgazado más en uno de los extremos. Y voy a venir y la voy a aplanar. Tengo aplastadito esto y voy a adelgazarlo bastante acá. Bueno, teniendo nuestro aplastadito voy a venir con la cuchilla y voy a cortar acá. Y voy a cortar acá. Y le voy a sacar un bocadito, así. Y le voy a ir dando forma al dedo pulgar. Para los otros dedos vamos simplemente a marcar. Uno, dos, tres. Y con este serían cuatro. Y nos quedaría entonces así la mano. Vamos a intentar hacerlo también por este lado en la misma dirección. Y acá en la punta le podemos redondear un poco para darles como formita. Voy a venir y voy a hacer acá la forma del codo. Y voy en el codo a doblar. Y acá le damos forma al codito. Y venimos también y cortamos acá. En diagonal así. Para que no sea después fácil el pegado al cuerpo. Voy a venir y aprovechando que está todo mojado, voy entonces a pegar los brazos a esta altura. Y trato de alisar un poco acá. Necesito con algo sostener las manos. Más o menos en la posición en la que van a quedar esta acá. Necesito que me quede más o menos por acá. Y voy a venir y la voy a sostener con un alfiler. Y esta voy a tratar de que me quede como así. Y por acá voy a colocar acá algo, un estilete para evitar que de pronto se me baje y se me pegue contra el cuerpo. Bueno, ya han pasado ciertas horas, aún no está totalmente seco, pero ya puedo continuar con el trabajo ya que no se mueve mucho. Vamos a venir a pegar la cabeza, para lo cual voy a utilizar pegamento de contacto, pegamento instantáneo, ya que no está tan fresco como para pegarlo con el colbón. Bien, ahora entonces, con vinilo, yo lo estoy haciendo con vinilo normal, con vinilo escorar, voy a venir y voy a pintar de negro. Bueno, estando ya totalmente pintada de negro, vamos a dejar que el negro se seque. Tengo acá un poco de masa coloreada, en este caso de verde, yo la compro blanca y la coloreo con anilinas. Vamos entonces con un rodillo, que como me parece perfecto para trabajar la masa, un rodillo hecho de tubo. Bueno, tenemos ya nuestra tira de color verde, en este caso lista, y lo que voy a hacer entonces es venir y colocársela acá. Bueno, tomamos una tira, la enroscamos y se la colocamos acá, al bordo del turbante y dejamos las tiras sueltas hacia atrás y en la parte de atrás voy a colocarle una florecita. Ahora está totalmente completo nuestro turbante. Tengo acá ya la masa coloreada, es la que voy a utilizar para el top, voy a aplanarla por ahora solo un poquito, y tengo una roja, entonces voy a venir y le voy a colocar acá sobre esta unas pintas, y ahora sí entonces voy a venir a aplanarla bastante, y va quedando como si estuviera pintada. Teniéndolo así, lo que voy a hacer es que ahora con las manos, voy a sacar una tira, pero no la voy a sacar así como rasgada, y voy a venir entonces acá, y se la voy a colocar. Vamos ahora con lo que vendría siendo la falda, y para ello vamos a hacer entonces exactamente lo mismo que hicimos con el top, vamos a aplanarla un poco, y vamos a poner puntitos, voy a cortar tiras, también así rasgadas. Acá vamos a arrugar un poco, vamos a meterla acá para que quede la pierna, vamos con la otra, vamos con la última tira, que sería la de acá de arriba. Bien, por ahora ya está terminado lo que sería el vestuario de nuestra negrita, acá está por delante, y acá entonces está por detrás, ahí se le puede ver cómo nos ha quedado nuestra cola, la curva, y vamos a continuar con el resto de los accesorios. Ya solo queda entonces colocarle pues los detalles que ustedes deseen, acá en el cuello yo le coloqué un collarcito de pepitas, y los aretes si los hice en la misma masa, los pueden hacer en el material que ustedes deseen, en alambre, o le pueden colocar unos aretes reales. Bueno amigos, entonces en este momento está totalmente terminada nuestra negrita. Ahí la podemos ver de frente, acá la vamos a ver de perfil. Espero entonces una vez más que mi aporte haya sido de utilidad, de ser así espero se suscriban a mi página, y le den un me gusta, recuerden que en la descripción del video queda el enlace para que ingresen a mi página, y para que se suscriban también a mi página del Facebook. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.